¿Qué tal? ¿Familia? ¿Cómo estáis? Hoy vengo con uno de esos vídeos, cortitos y al pie, como a mí me gustan, y voy a hablar de un rumor. Y es que hace unos meses todos estábamos en una nube con el hype que suponía la posible presencia del actor Tom Cruise haciendo de superior a Iron Man, es decir, del Tony Stark, de una versión alternativa en la película Doctor Strange y el multiverso de la locura que habría sido solamente un cameo. Uno más de los fanservice que tiene a lo largo de todo el metraje esta cinta del hechicero supremo de Marvel. ¿Pero qué se quedó solamente en eso? En un rumor. Pero me dio por pensar. ¿La gente sabe que Tom Cruise, aparte de superior a Iron Man, también estuvo a punto de ser el primer Peter Parker, es decir, Spider-Man? El primer Spider-Man cinematográfico. Hoy más que nunca, cabecera. Y comenzamos. Y es que esta fantasía de historia nos traslada hasta mirados de la década de los años 80, donde las propiedades intelectuales basadas en cómics no eran ni muchísimo menos una prioridad en Hollywood, sobre todo después del fracaso que había resultado ser la Superman 3, protagonizada por el no menos grande Christopher Rui. Dios lo tenga en su gloria. Y ojo, que al menos la distinguida competencia había tenido una buena adaptación de su principal estandarte, del hombre de acero. Mientras que en Marvel, Stan Lee prácticamente estaba en una lucha interna con su propia editorial, porque él era el único que consideraba que hacer películas de sus principales licencias creativas, es decir, principales personajes, pues era el siguiente nivel de expansión de la editorial. Mientras que la gente que hacía los cómics y los ejecutivos de la propia editorial lo consideraban una pérdida de tiempo. Sobre todo cuando la ingente cantidad de recursos que se había gastado Stan Lee reuniéndose con ejecutivos de la meca del cine, solamente habían dado como resultado algunas adaptaciones ochenteras que ya os he mencionado otras veces en el canal, que serían como para dedicarle su propio vídeo aparte. Y es en ese punto de la historia donde aparece la mítica productora Canon Films, que todos recordaréis, sobre todo si crecisteis en las décadas de los años 80 y 90 viendo VHS y alquilando películas en los videoclubs, responsables de joyitas como Masters del Universo, protagonizada por Darth Lundgren, o de haberle creado una carrera a gente como Michael Dadikoff y sus cinco entregas, creo, de American Ninja o Jean-Claude Van Damme y su no menos mítica Contacto Sangriento. Dios, lo que flipé con dicha película. Bueno, pues Canon Films fueron quienes se quedaron con los derechos de Spider-Man para hacer una película en cinco años. Si antes de abril de 1990 no hacían la película, los derechos regresarían a Marvel como finalmente ocurrió, pero no anticipemos acontecimientos. Se los compraron, ojo, a quien ostentaba esos derechos para hacer la película anteriormente, que era el productor Roger Corman. Otro que, sí, lo habéis adivinado, sería también como para dedicarle su propio vídeo aparte, y que había sido responsable de la lisérgica primera adaptación de Los Cuatro Fantásticos de Cartón-Piedra. ¡Ah! La de Jessica Alba, estaréis pensando. No, no. Esa versión no. La anterior. No sabía que había una adaptación anterior de Los Cuatro Fantásticos. Ya os he dicho que algún día tendremos que hablar eso. Tendremos que abrir ese cajón de mierda. Pero regresando a Spider-Man, los responsables de Canon Films, que eran dos primos israelíes, jamás habían leído un cómic, y después de haberse gastado un cuarto de millón de dólares que pagaron a Marvel por hacerse con los derechos, pues tampoco iban a perder el tiempo en leerse un cómic, ¿no? ¿Para qué? Solamente sabían que les gustaba el nombre, el concepto de Spider-Man, y que era un nombre, una propiedad intelectual, que todo el mundo de la calle sabría reconocer. Es decir, que era muy fácil poner el título en un cartel de una película y cobrar una entrada para que la gente la viera y ellos se pudieran forar. Además, también sabían otra cosa. Y es que acababa de estrenarse, en 1986, si no recuerdo mal, la mosca de David Cronenberg con Jeff Goldblum interpretando a un científico loco que se convierte en una mosca viviente a raíz de un experimento que sale mal. ¿Y qué es lo mejor que sabían hacer en Canon Films? Sí, lo habéis adivinado. Copiar películas. Así que el primer borrador de lo que podría haber sido la primera adaptación de Spider-Man en pantalla grande presentaba a Peter Parker, un ayudante de laboratorio que, tras salir mal, un experimento es picado por una araña mutante que le convierte en un monstruo cubierto de pelo y con ocho horripilantes brazos con los que puede lanzar telarañas. Un ayudante de laboratorio que se une junto a otras criaturas del científico para el que trabaja, también otras criaturas mutantes y que se revela y no quiere conquistar el mundo, que es el sueño de este científico. Sí, ese habría sido el primer Spider-Man cinematográfico. Y tranquilos, porque obviamente Stan Lee, cuando leyó la mierda que habían escrito, entró en cólera, porque, entre otras cosas, Stan Lee aspiraba a debutar también como actor, que esto también sería como para dedicarle otro vídeo. Sí, sí. Las aspiraciones de Stan Lee no se quedaban solamente en los cameos que acabó haciendo después en las adaptaciones de sus personajes, sino que iban más allá. Y se había reservado, había conseguido convencer a los de Canon Films para que le dejaran interpretar el personaje del director del periódico Daily Bugle, donde trabaja Peter Parker, es decir, J. Jonah Jameson. Sí, sí, o sea, toda esta fantasía hubiera sido el primer Spider-Man cinematográfico. Pero después de las quejas de Stan Lee, los de Canon Films tomaron buena nota y añadieron al guión al Dr. Octopus. Ah, vale, o sea, que reescribieron todo el guión. No, no. No me habéis entendido. Lo que hicieron fue ponerle el nombre al científico para el que trabaja el ayudante del laboratorio, Peter Parker, le pusieron el nombre del Dr. Octopus. Simplemente. No, no, no. Ahora hablando en serio, es cierto que a lo largo de los años, ya os digo que tenían como plazo, pues, 1990, ¿no?, como máximo para estrenar una película con el nombre de Spider-Man, si no los derechos regresarían a Marvel, los de Canon Films hicieron con ahínco, creo que fueron 80 versiones de guión, o sea, una completa locura, y cada versión se parecía más y más y más a la versión de los cómics. Además, no eran gilipollas, es cierto que hacían producciones los de Canon Films, se habían hecho un imperio a base de películas de serie B o incluso sinvapuras de serie Z, pero en aquel momento ya se codeaban con los grandes estudios de Hollywood. Así que planificaban gastarse 20 millones de presupuesto en hacer Spider-Man, que para la época no estaba nada mal, y ojo, en un reparto que no solamente hubiera contado con Tom Cruise como Peter Parker, Tom Cruise, que era una estrella emergente en ese momento, sino que también había contado con Bob Hawkins, que en aquel momento era conocido por ser el protagonista humano de quien engañó a Roger Rabbit, habría sido el Doctor Octopus. Ojo, más ojo, Lauren Buckingham o Katherine Hepburn sonaron para ser la tía May, y Peter Cushing, que es un actor británico que todos reconoceréis por ser el principal villano, con la exerción obvia de Darth Vader, el principal villano, digo, de la primera película de Star Wars, pero que en realidad ya era conocido por la factoría Hammer, por la productora donde interpretó a Frankenstein, a Drácula, a Sherlock Holmes, bueno, la factoría Hammer, que también sería como... No, no lo digo. Bueno, pues Peter Cushing hubiera sido otro científico, pero en un giro en su carrera, porque casi siempre interpretaba a villanos, habría sido un científico bueno que ayuda a Peter Parker en su lucha contra el Doctor Octopus. Todo esto habría sido el primer Spider-Man cinematográfico. Ojo, así tal cual lo he contado, o sea, con Lauren Buckingham, con Katherine Hepburn, con Bob Hawkins, con Peter Parker, con Peter Cushing, no suena nada mal, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Para que no viéramos esta fantasía en pantalla grande finalmente. Bueno, pues, ¿qué canon films se habían gastado por el momento en aquella época un montón de dinero, un ingente cantidad de dinero en otras producciones que no funcionaron? Más concretamente fueron la mencionada Master del Universo de Dor Langre y Superman 4. No, no, si ya lo he dicho que en algún momento tenemos que hablar de canon films. Superman 4, ojo. Así que iban mermando, iban sacando esos millones de más que tenían que dedicar a esas películas, lo iban sacando del presupuesto de Spider-Man. Así que al final los directores implicados en el proyecto pues se fueron retirando porque no querían hacer una Spider-Man de, bueno, de lo que hubiera hecho Roger Corman, un Spider-Man de cartón-piedra. Y ojo, también, porque el principal interesado para ponerse detrás de las cámaras de este Spider-Man con Tom Cruise habría sido Top Hooper. Top Hooper. El responsable de la matanza de Texas, que también habría sido una fantasía ver qué hubiese hecho este hombre y que también se encargó del Poltergeist. Bueno, en realidad esa película Poltergeist la dirigió Stephen Spielberg, pero bueno, también fue el responsable de Poltergeist. Habría sido una fantasía ver qué hubiese hecho Top Hooper con Spider-Man. Pero solamente nos queda soñar con cómo hubiese sido ese producto final, ¿no? Yo hubiese pagado la entrada, vamos, de una. Se hubiese convertido en uno de mis clásicos indiscutibles, independientemente de que la película hubiera sido una mierda como seguramente hubiese sido. Tengo que decir también, ya al hilo de hacer este vídeo, que esa fantasía de rumor de Tom Cruise haciendo de Spider-Man, del superior Spider-Man, Doctor Strange en multiverso de la locura, tenía un antecedente, un precedente, perdón, una justificación. Y es que en los primeros años de Internet, cuando Internet estaba en pañales, que solamente la gente podía comunicarse a través de foros, o en revistas especializadas, tipo como era esta, que se llamaba Wizard, creo que se llamaba, siempre hacían casting de futuribles películas, el casting perfecto para adaptaciones de cómic, que en aquel momento era una utopía, nadie soñaba con lo que tenemos a día de hoy, ni en nuestros mejores sueños de frikis leyendo cómics toda la vida hubiéramos soñado que hubiésemos tenido el labrancha que tenemos a día de hoy de películas y series basadas en propiedades intelectuales de las viñetas. Bueno, pues insisto, siempre que se hacían estos casting perfectos para adaptaciones de cómic, siempre figuraba Tom Cruise haciendo de Tony Stark. ¿Pero qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que cuando finalmente se hizo la película por parte de Marvel, que si no me equivoco fue la primera gran producción con Marvel establecida como estudio independiente de cine, en aquel momento digo, la figura de Tom Cruise era demasiado grande, hubiese costado demasiado, os recuerdo que Robert Downey Jr. venía de su particular peripropo del infierno, por llamarlo de alguna forma, es decir, que salió barato y por otro lado una figura de la talla, una estrella del cariz de Tom Cruise, pues seguramente hubiese exigido tener el control creativo y era algo que Marvel no iba a dejar ni de coña porque para eso precisamente se habían establecido como estudio de cine independiente para que la gente dejara de destrozar sus propiedades intelectuales, por eso se creó Marvel Studios. en fin, que no obstante, Tom Cruise quiso subirse a esta moda de los cómics y hace apenas unos años se postuló para ser Hal Jordan después del fracaso que fue también la película de Ryan Reynolds que algún día tenemos que hablar también de ella, sí, ya no lo digo más, ya no lo digo más, bueno, pues Tom Cruise se postuló para ser Hal Jordan pero no para hacer su propia película de Green Lantern de Linterna Verde sino para hacerlo de una especie de figura tipo Iron Man o tipo Samuel L. Jackson como Nick Fury en las películas de Marvel, es decir, para hacer de una especie de mentor del resto de personajes de la Liga de la Justicia y hacer su cameo en cada una de las películas de Gal Gadot como Wonder Woman, de Jason Momoa como O'Connor, de Ben Affle como Batman, etcétera, etcétera, cosa que hasta el momento tampoco ha ocurrido así que no sabremos si algún día ahora a sus 60 años Tom Cruise conseguirá ser uno de los principales superhéroes de las editoriales mainstream. Pero en fin, hasta aquí el final del vídeo del día de hoy, dejadme lo que queráis en la caja de comentarios y como siempre le estaré dando feedback y si hay suerte nos vemos mañana. Hasta entonces, chao familia.